Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de Ecuador Sambajando por el cerro, Ha llegado elники Rai V ijui'ai Zapateando duro, duro, vamos a tomar la plaza Zapateando zapateando por aquí Zapatiendo, zapatiendo por allá Zapatiendo, zapatiendo por aquí Zapatiendo, zapatiendo por allá Comuneros, comuneros, bailando, bailando, bailando Dando la vuelta, dando la vuelta Una y otra vez, hey, hey, hey Bandolines de guitarras, bui, ay, ay Puentes de guitarras, bui, ay, ay Bandolines de guitarras, bui, ay, ay Puentes de guitarras, bui, ay, ay A fin en el galindo guapras, bui, ay, ay Y que lloren las guitarras, bui, ay, ay A fin en el galindo guapras, bui, ay, ay Y que lloren las guitarras, bui, ay, ay Zapatiendo, zapatiendo por aquí Zapatiendo, zapatiendo por allá Zapatiendo, zapatiendo por aquí Zapatiendo, zapatiendo por allá Quisadita, 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 quisadita Bandolita, bandolita, bandolita A finalito, a finalito, a finalito Haga bailar, haga bailar Bandolita, bandolita